Congreso TV, la señal de la pluralidad, 21.2 de armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que se aprobó hace unos meses en el Congreso de la Unión y que obliga a las entidades federativas a hacer las modificaciones necesarias para adecuarla a los lineamientos que establece esta ley. Queremos resaltar que esta propuesta que presentamos es fruto de varios meses de trabajo que iniciamos desde el Parlamento Abierto que celebramos en este Congreso con diversas organizaciones que nos da mucho gusto que hayan participado en el esfuerzo de compartir los conocimientos, la experiencia, pero también el propio armado y la redacción de esta propuesta. Quiero agradecer a Laura Ballesteros, secretaria de Monterrey, Jimena David del WRI México, Gonzalo Peón y César Hernández del ITDP, Adriana Centeno de la Red de Mujeres en Movimiento, Cecilia Guillén de En Primera Persona, Shahid de La Cruz de Reflexiona, Alejandra Real de la Coalición Movilidad Segura, Arturo Cervantes de la Anasebi, Paco de Anda, Bernardo Baranda y Roberto Rémez, que son especialistas en el tema de movilidad, Luz del Carmen Centeno y Ramón Vara, que son padres de Manu, quien era un activista por los derechos de los ciclistas y que lamentablemente perdió la vida, fue atropellado andando en bicicleta justamente a los 28 años y que se han vuelto en los principales promotores de la seguridad vial continuando con la causa de Manu. También contamos con la participación de otras organizaciones y grupos de la sociedad civil, como la Coalición de las Personas Sordas, El Poder del Consumidor, Nuestra Realidad AC, Libre Acceso, la Alianza Nacional por la Seguridad Vial, la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, entre otras muchas que participaron en este Parlamento Abierto, en esta redacción, en esta construcción de la iniciativa y que nos parece muy importante darles este reconocimiento y agradecerles su participación. Lo que buscamos particularmente con este... También quiero agradecer, antes de entrar en materia, a mis compañeros del Movimiento Chilango que están el día de hoy conmigo, acompañándome en esta presentación, porque es un tema que nos ha identificado desde Movimiento Ciudadano, es una de nuestras principales causas, la movilidad, lo hemos manifestado y lo hemos dejado en evidencia en la Cámara de Senadores con el liderazgo de Patricia Mercado, que fue la principal promotora e impulsora de esta Ley General de Movilidad, y el diputado Salomón Chertorivsky en la Cámara de Diputados, como presidente de la Comisión de Movilidad, hizo posible que también se aprobara en este... en este espacio legislativo, por eso me da mucho gusto que mis compañeros del Movimiento Chilango, Alejandro Piña, Sofía Aguilar, aquí está Judit, Karina, Alejandro, que nos acompañen porque también han sido parte de este esfuerzo y de esta construcción. ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son los objetivos principales de esta ley? Reducir las muertes y las lesiones graves, hacer las calles más accesibles y poner a la movilidad y a los más vulnerables en las calles primero. Partimos de un diagnóstico fundamental en reconocer que hoy nuestras calles no son seguras, que México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial en muertes por siniestros viales, 44 personas fallecen todos los días por esta causa, 16 mil muertes cada año, y 4 de cada 10 víctimas son peatones. Y en nuestra ciudad, pues tampoco se queda muy lejos de esta realidad, hemos visto cómo a lo largo de los años, a partir del 2009, han aumentado de manera consistente estos hechos de tránsito, las lesiones y lamentablemente las muertes por estos hechos de tránsito. Entonces, tenemos que poner principal atención en estos objetivos que plantea la ley y también reconocer que, si bien hemos sido pioneros desde la ciudad en la... Hola, bienvenida, Taire. Si bien hemos sido pioneros en la ciudad, al tener una de las primeras leyes de movilidad en el país y en el pesar de aplicar estas políticas con base en la evidencia, pues también nos hemos quedado atrás en lo que podemos hacer en la ciudad. Hoy que regresamos de pandemia prácticamente a los niveles del 2019, pues nos damos cuenta cómo se ha ido haciendo más compleja la movilidad en la ciudad. Todos lo sufrimos en cualquier medio de transporte, de cualquier manera que nos robamos en la ciudad, se ha ido haciendo más compleja y eso requiere un esfuerzo adicional de las autoridades por mejorar las condiciones, mejorar esta manera en la que nos movemos, cómo garantiza la autoridad el derecho a la movilidad. Y, por último, en estas mesas temáticas nos enfocamos en seis temas fundamentales que hoy están plasmados en esta iniciativa, que es movilidad sustentable, de cómo vamos a promover nuevos mecanismos para generar esta movilidad sustentable, discapacidad y movilidad, reconociendo que esta ciudad no está pensada para las personas con discapacidad, no solamente en el transporte, sino en las calles, en todos los sentidos, no está pensada para la movilidad de las personas con discapacidad y es un reto que debemos asumir y atender desde el Congreso y desde el Gobierno de la ciudad. La movilidad y género, también, que cómo tampoco las políticas de movilidad están pensadas en cómo se mueven las mujeres en la ciudad, cómo se genera esto que conocemos como la movilidad de cuidados, las políticas están pensadas de forma general y debemos de atender particularidades en materia de movilidad y género. El transporte público en la ciudad, cómo mejoramos las condiciones del transporte público y uno de los mejores ejemplos, si nosotros salimos aquí a la esquina de este Congreso nos vamos a dar cuenta de cómo es la mayor parte del transporte, cómo son los transportes que pasan por aquí, que dan la vuelta. Eso es la forma en la que se transporta la gran mayoría de la gente de esta ciudad y a la que tenemos que poner principal atención. La relación de movilidad y gobierno, estableciendo claramente nuevas obligaciones para el gobierno de la ciudad para atender todas estas problemáticas. Y, por último, el tema que nos parece más sensible y más relevante, que es el de la seguridad vial. Cómo, a partir de las modificaciones que tenemos que hacer en esta ley de movilidad y que ahora queremos que se denomine también de seguridad vial, podemos mejorar las condiciones de tránsito seguro para todos los que nos transportamos de cualquier manera en la ciudad. Eso es lo que contiene nuestra propuesta. Es el fruto de un trabajo colectivo, de varios meses, de organizaciones, del trabajo de mis compañeros del Movimiento Chilango, el Movimiento Ciudadano. Y, por supuesto, que a partir de hoy estará abierto a los comentarios de la ciudadanía en el portal del Congreso de la Ciudad. Y esperamos que en estos 10 días contar con una buena retroalimentación de la ciudadanía en general y también de las organizaciones para que podamos enriquecer este proyecto. Muchísimas gracias por su atención. No sé si tengan alguna pregunta, dudas. ¿Todo bien? Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarme.